Muy buenas a todos y bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy os traigo la receta de alioli. Para ello vamos a necesitar la mariposa, dos dientes de ajo, un vaso de aceite de girasol, un huevo entero y dos pellizcos de sal. Y bueno, vamos a comenzar añadiendo en el vaso los dos dientes de ajo, el huevo y los dos pellizcos de sal. Aquí los tenemos y vamos a programar durante 5 segundos a velocidad 5 para triturarlo. Una vez que ya se ha triturado todo, aquí tenemos, vamos a colocar la mariposa en el vaso. Ahí está ya encajada. Y bueno, vamos a cerrar la tapa y vamos a quitar el cubilete. A ver, con cuidado que no se levante ahí. Ahí lo tenemos ya. Y bueno, en principio vamos a programar durante 30 segundos y vamos a ir añadiendo poco a poco el aceite por el bocal, ¿vale? Y lo vamos a poner, a ver, 30 segundos, velocidad 5. A ver, 4, 4 y medio, 5. Y vamos añadiendo poco a poco el aceite por el bocal. Si vemos que durante los 30 segundos nos queda aceite, pues volveremos a programar unos segundos más. Y bueno, vamos a ir añadiendo poco a poco, tipo goteo, el aceite del vaso. Ahí está en nuestra termóvil. Y bueno, el tiempo está ya que termina, por lo que, como decía, vamos a añadirle otros segunditos más. Y bueno, a ver, ya han pasado estos 30 segundos. Ahí tenemos el ajo cuajándose. Y bueno, vamos a programar otros 10 segundos más, misma velocidad, velocidad 5. Por lo que vamos a poner en total 40 segundos, velocidad 5. Para las medidas que os he dado, ¿vale? Ahí está todo el aceite y ya sabéis, 40 segundos, velocidad 5. Y ahora sí, ya está nuestro alioli. Vamos a bajar todos los restos de las paredes y vamos a volcar en un recipiente. Aquí lo tenemos. Mirad qué textura, mirad qué espesito ha salido este alioli. Y bueno, aquí tenemos unas patatas con las que lo vamos a acompañar, patatas asadas. Y bueno, ya sabéis, si os ha gustado, like y nos vemos en el próximo vídeo.